¿Qué estamos monitoreando, Ricardo? Sí, la intervención, el allanamiento de la casa, las oficinas de Luciana León, de su hermano, de su asesora en Trujillo, de un resguardo además que tenía de la policía también. Pero vayamos a que Joana Castro, que está fuera de las oficinas de la congresista Luciana León, o ex congresista, nos cuente qué está pasando. Joana, adelante, por favor, buenos días. Ricardo, compañeros, gracias. En directo, así es, continúa el allanamiento en la oficina de la ex congresista prista Luciana León, ubicada esta oficina en la cuadra 3 del Girón Guayaga, en el cercado de Lima. Hay que mencionar que ya van más de dos horas de diligencia porque se ha iniciado esta labor a las 6 de la mañana. Aún permanecen al interior de su oficina cerca de 8 a 10 personas que, como les veníamos contando, están revisando una serie de files y documentación. Hay que mencionar, por ejemplo, que al interior de este lugar hay un estante bastante grande en el que se calculan por lo menos unos 30 a 40 files con documentación. La diligencia forma parte de la investigación que se sigue contra los intocables ediles de la Victoria y que, como les contábamos también, ha logrado capturar a su cabecilla Alexander Peña Quispe, quien se conoce desde gestiones anteriores, financiaba a los postulantes a la Municipalidad de la Victoria. El número de agentes se mantiene, son dos en la puerta principal de la oficina y, mientras tanto, las personas que continúan haciendo sus labores en otras oficinas dentro de esta gran estructura de tres pisos, ingresan sin ningún inconveniente. No se ha restringido el tránsito, en realidad pueden circular por esta vía, por el Girón Guayaga, sin ningún inconveniente. Repetimos, esto está muy cerca al Congreso de la República. Directo, en directo, RPP Noticias. Muy bien, 8.24 minutos. Mariano Calveira está en las afueras del departamento de la congresista Luciana de León, que queda en la avenida Angamos. Y también nos trae información sobre las diligencias que ahí se están desarrollando. Mariano. Así es, Patricia. Directo, en directo, vemos en este momento como un agente de la DBIAC acaba de abandonar este edificio en la cuadra 16 de la avenida Angamos, o este parte de este equipo que se encuentra en este momento en el quinto piso, acompañando al equipo fiscal que realiza este allanamiento a la residencia de la ex congresista y miembro de la Comisión Permanente Luciana León. Se ha extendido desde las cinco y media de la mañana aproximadamente esta diligencia. Este es el primer movimiento que vemos a esta hora de la mañana de esta gestión que realiza el Ministerio Público, un agente de la DBIAC que acaba de abandonar la residencia de la ex congresista. Y conforme pasan las horas, podemos entender con mayor claridad qué es lo que está ocurriendo y cuál es la tesis fiscal. Sabemos que a Luciana León se le está investigando por esos presuntos vínculos con esta red de extorsión criminal, los intocables ediles. Lo que menciona la tesis fiscal es que Alexander Peña Quispe, que es cabecilla de esta organización criminal, le habría solicitado a la congresista Luciana León interceder ante el MEF para que se aprueben ciertos presupuestos solicitados por la Municipalidad de la Victoria y estos presupuestos obviamente para la realización de algunas obras que benefician, a que beneficiaban a la empresa de Alexander Peña Quispe. Reiteramos, acaba de salir de la residencia de Luciana León un efectivo de la DBIAC. En el interior permanece en el quinto piso el equipo fiscal realizando este allanamiento e incautación de documentos. Patricia, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañero. Nos vamos a Trujillo, en donde también hay una dirigencia judicial en el marco de la misma investigación. Ahí se halla nuestro compañero Rolando González, con información respecto de lo actuado, respecto de la asesora Betsy Martos. Adelante, Rolando. Muchas gracias, en directo. Nosotros continuamos aquí en esta urbanización, La Flora del Golfe, en su segunda etapa, en la manzana C, lote 56, donde algunos momentos un fiscal y un agente de la policía fiscal acaban de abandonar este lugar, pero al interior de este departamento, que es materia de allanamiento desde pasadas las seis de esta mañana, que está ubicado en la residencial Booking, todavía podemos observar desde el lugar donde estamos ubicados un movimiento de personas en el sexto piso donde está ubicado este departamento. No sabemos si este fiscal, que se ha retirado hace algunos minutos, en compañía de un agente de la policía fiscal, va a regresar, o en todo caso, alguna diligencia. Estaría que complementar en otro lugar. Pero estamos al tanto aquí para conocer más detalles de lo que está ocurriendo sobre este allanamiento en este departamento de propiedad de Beximato Franco, asesora de la excongresita Luciana León. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Rolando, por esta información desde Trujillo. Así es. Bueno, vamos a seguir de cerca, porque el fiscal que está viendo el caso no había mencionado a la señora Luciana León ni a su entorno como parte de esta investigación. Lo que nos han explicado el periodista César Romero del Diario La República es que primero fue la gente de la municipalidad, pero esta mafia tenía un brazo policial que colaboraba con ellos para cobrar cupos en las calles y un brazo legal que llegaba hasta el Congreso de La República y también, por supuesto, suponemos a personas vinculadas al Poder Judicial que lo que hacían era buscar leyes o formas de que los favorecieran para seguir delinquiendo. Lo que lo involucra, además, se nos ha indicado, son los testimonios o la declaración de un colaborador eficaz y escuchas realizadas a las conversaciones entre los miembros de esta organización. Suponemos que si hay datos de que la señora Luciana León benefició, esto tiene que haber sido contrastado con en qué proyectos de ley, en qué diligencias, qué fue lo que hizo. En fin, hay mucha información todavía que nosotros no tenemos, no tenemos por qué tener, está en manos de Fiscalía. El caso se irá esclareciendo conforme avance la investigación. Vamos a una pausa, regresamos rapidito. Ahora sí, con el extranjero, la revientura Ángel nos cuenta que Fuerza Popular postula a las elecciones del 2020. ¿En qué condiciones? Ya va a contarnos. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino igual. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que payen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56 mil millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente a tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Lo que hizo el Congreso el 30 de septiembre de trancarle la puerta... Muy malo. Fue contra ese artículo, ¿no? Muy malo. Fue inconstitucional, pues. Bueno, pero esa es otra cosa. No, no, pero yo quiero saber si es constitucional o no es constitucional. No, no es, pues, ya. Ni además democrático. ¿Qué pasa si alguien que no tiene el nombramiento terminado asume comenzar a ver casos, resolver expedientes, contratar personas y no tiene el nombramiento? Eso es usurpación de funciones. Entonces podemos caer en un grave problema de responsabilidad hasta el penal. Pero Edwin Donaire, Félix Moreno, Burgos... Yo tengo la confianza que la policía va a lograr la captura de estos personajes y van a ser puestos a disposición de la justicia. Se atreve este año. Y están en el país. Es así. No es la primera vez que se le imputa a García haber recibido sobornos. El primer caso fue el de Sergio Siragusa. El segundo, el de Sanati, con la famosa frase, como en la mía. Los sapristas a lo largo del tiempo trataron de desvirtuar esto. No será recordado ni como un presidente honesto, ni como un demócrata cabal, ni como una persona valiente en la defensa de los intereses del país. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en New Zealand. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone. La línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah. No nos gusta una sola cosa. En Estudio 92 como tú preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena, vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros. Somos hinchas. ¿Cuál pelota? Emprendedores. Pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. De buen diente. Uy, qué rico huele. Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Hola, Ángel. ¿Irás a la reunión? Sí, claro. Termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que pagan renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT. No te entiendo. Y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56 mil millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo. En Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente a tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. 8 y 36 minutos. Ahora sí, lo prometido. Qué paciencia nos ha tenido el ex congresista Roy Ventura Ángel Personero de Fuerza Popular. Es importante conversar con él porque este movimiento político ha decidido en una sesión entre sus miembros del comité político, sus delegados, es una decisión democrática, participar en los próximos comicios del Congreso 2020. Por supuesto, la primera crítica que se les ha hecho es que si desconocen el cierre de este Congreso, cuál es el motivo por el cual participan en unas elecciones que son derivadas, ¿no es cierto?, de este primer acto que para ustedes no es legal. Pero, a ver, dejemos que el señor Roy Ventura, al que le damos la bienvenida, nos cuente. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás, amigos? Muy buenos días. La pregunta es interesante en el sentido de que el día domingo en un Congreso Nacional se tomó esta decisión democrática y también dar a conocer que están caminando cosas por cuerdas separadas. Como partido político, creemos que debemos participar en toda contienda electoral, correr las claras de juego, ya las reglas lo ha dado el Jurado Nacional de Elecciones Cortas, pero ya están, los plazos se han acortado. Por otro lado, hay que llegar al 26 de enero y, por otro lado, tener las esperanzas que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar sin presiones de ninguno y otro lado. Creo que estamos en un estado de derecho y hay que saber respetar, como siempre lo hemos hecho desde el Congreso de la República, las decisiones y los fallos del Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que han decidido respecto de la elaboración de las listas de los candidatos? ¿Irán con miembros de su partido o, como en las elecciones del año 16, la mayor parte serán invitados? Bueno, se está aperturando que a través de los secretarios provinciales, a través de los coordinadores regionales, se puedan recibir los currículos de los precandidatos. Esto va a tener que pasar con un filtro como la ventanilla única, información de Infocor, información adicional que podamos requerir dentro del partido. Inclusive vamos a tener que googlearlos y ver sus redes sociales de los precandidatos. Y esto va a ser propuesta de que se pueda definir en el próximo pleno de los delegados a nivel nacional y ya sacar la lista de los candidatos. ¿Quiénes van a postular? ¿Son los congresistas que formaban parte de este Congreso o son figuras nuevas? Sí, bueno, no se ha llegado todavía a un acuerdo si los congresistas puedan postular para el 26 de enero próximo. Fue un debate amplio y al no haber acuerdo se ha suspendido la reunión. ¿Van a hacer alguna consulta al jurado? Porque el jurado dice que no se puede pronunciar hasta que no se presente un caso específico, es decir, una candidatura. O sea, el jurado no es un ente de consultar, sino todos los partidos políticos entrarían solo para consultar y después esperar el pronunciamiento. Entiendo de que en los próximos días vamos a tomar una decisión como partido si van o no los congresistas a una nueva candidatura. Esto en el marco de que estamos con las reglas de juego del 2016. Todo lo que se ha aprobado vía referéndum, vía cuestión de confianza, debate amplio en el Congreso de la República queda en suspenso. Con las reglas de juego del 2016 sí pueden postular. Eso es una decisión que se va a tomar en los próximos días y democráticamente vamos a tener que saber respetar la decisión que puedan tomar. Ahora, es claro que Fuerza Popular está en crisis. No se puede negar. Ha tenido una mayoría en el Congreso que los ha desgastado muchísimo. Y es interesante saber cuál va a ser el perfil que se le dé en estas primeras elecciones del 2020. Porque probablemente defina, probablemente digo, si es que la lógica política funciona, un poco lo que se viene de ahí en adelante. ¿Existe la posibilidad de que esta vez sea la primera vez que el Congreso, que una elección de esta naturaleza, no lleve un Fujimori en la lista? Porque cuando no fue Alberto fue Santiago, cuando no fue Santiago fue Kenjo Keiko. Y pregunto, ¿existe la posibilidad de que el Fujimorismo vaya sin un Fujimori en la lista? Bueno, las puertas del partido siempre van a estar abiertas a la familia Fujimori. Sí, perdón. El partido es de la familia Fujimori. Las puertas no se le pueden cerrar. Pero ellos son libres de participar o no. Por eso le pregunto. El partido lo conformamos los que integramos por la Fuerza Popular, militantes, simpatizantes, el CEN nacional. Tenemos una presidencia. Y creemos que ellos están en todas las posibilidades de tomar esta decisión. En el caso de Keiko Fujimori siempre vamos a tener la tranquilidad y alegría de que Keiko Fujimori nos acompañe en una lista congresal. Pero es una decisión de ella. ¿Todavía no ha dicho que sí? No, todavía no ha dicho que sí. Es una decisión de ella. Entiendo que por el pronunciamiento que ha tenido Keiko Fujimori no quiere participar en las próximas elecciones 2016. ¿Algún miembro de los que fue con el grupo de Keiko Fujimori o todos quedaron básicamente excluidos? Ese debate sería posterior a la decisión que se pueda tomar estos días si van o no los congresistas. Es que es un poco raro un congresista de aventura que decían vamos a postular. ¿Con quién? ¿No teníamos la menor idea? No, no, no. Si vas a postular tienes que tener un partido. Ya, claro. Pero ¿quiénes? O sea, porque depende, repito, del perfil que le quieran dar. Por ejemplo, de acuerdo, de pronto los Fujimoris no van. De pronto no van los Fujimoristas que han estado o los de Fuerza Popular que han estado en este último Congreso. ¿Van a ir los antiguos Fujimoristas? O sea, ¿tienen en consideración Marta Chávez, la señora... No sé, ahorita se me han ido un poco los nombres. No creo que la señora Cuculita quiera. Sí, en Fuerza Popular siempre se han mandado a las candidaturas una mixtura entre juventud y experiencia. Yo ingresé al Congreso de la República a los 33 años de edad. Bueno, salvo Luz Salgado y la experiencia en la última elección, Luz Salgado y un par más no primó, ¿no? Se primó el independiente y la... Carla Sheffer... En todo caso, ¿cuándo toma de esa decisión? Carla Sheffer no es una Fujimorista tradicional, ¿no? Es una Fujimorista que llevó su tiempo, pero no es... Viene de una reelección, conoce los procedimientos parlamentarios, nos ha ayudado bastante, por ejemplo, en la Comisión de Transportes. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Le pregunto si el primer Fujimorismo que fue desplazado en esta última elección se va a animar a regresar, que por cierto, ostentó su derecho. Claro, por ejemplo, te decía también, en el caso de Cecilia Chacón, una amplia experiencia en el Congreso de la República, nos ha enseñado cómo es el procedimiento parlamentario a internas, cuáles son las técnicas legislativas, y eso conlleva decir, pues, que podamos presentar una mixtura entre juventud y experiencia. No puede cerrar la puerta a ningún militante simpatizante. Comprendo. Sobre el programa mismo con el que van a hacer campaña, el señor Galarreta, que es el secretario general del partido, ha dicho que lo van a hacer con dos banderas. La defensa del balance de lo hecho durante tres años en el Congreso contra la mayoría, y la defensa de la vida y la familia contra los comunistas. Claro, son principios... ¿Está usted de acuerdo con que esos deben ser los dos ejes de la campaña? Claro que sí. Nosotros tenemos, y a eso podríamos sumarle, pues, la defensa de la Constitución. Y claramente, escuché y atentamente las declaraciones del diputado en Bolivia. Se está maltratando la Constitución, se están haciendo las cosas vía referéndum, desconocen los procedimientos de elección, y eso no queremos que pase aquí en Perú. Pero nosotros creemos en la familia, creemos en las Fuerzas Armadas, respetamos a las Fuerzas Armadas y policiales. Nosotros no hemos salido, pues, a quemar patrulleros, nosotros no hemos salido a tumbarnos las torres de alta tensión. Bueno, pero en su momento... Estamos siempre actuando bajo el marco de la ley. Pero en su momento hicieron firmar un acta de sujeción a las Fuerzas Armadas, y eso no es precisamente un acto de respeto. Pero, más allá de lo que ocurrió en el pasado, el partido fundado por Alberto Fujimori no fue un partido que defendiera los criterios de familia que defienden hoy. No fue un partido tradicional ni conservador en términos de planificación familiar, de búsqueda de alternativas para que las personas tuvieran derecho a decidir cómo y cuándo iban a formar familia. En realidad, el presidente Fujimori fue el único que asistió a la primera cumbre mundial de mujeres. Ya nada de eso importa. Sí, y en el gobierno de Alberto Fujimori se aperturó más espacio a las mujeres. La primera parlamentaria mujer que llega a presidir el Congreso de la República, Marta Chávez. Creo que los partidos cambian distintas posiciones, y nosotros estamos en defensa de la vida, en defensa del matrimonio. O sea, que la mujería no es tan importante. Claro que sí, claro que sí. Pero usted me ha dicho que los partidos cambian. Sin necesidad de ley, por ejemplo, en el Congreso, en las elecciones pasadas, los 10 primeros números de Lima eran mujeres, ¿no? O la gran cantidad, 6, 5 mujeres, necesitaban ley. Pero no les gusta la palabra género. No les gusta la palabra género. Están en contra de un enfoque de igualdad en la educación. No han tomado precisamente medidas que favorezcan a las mujeres. En muchos casos han estado en contra de la paridad de las elecciones. Vamos, mujeres hay, claro. La mitad del mundo son mujeres. Pero eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con la lucha pro-derechos de la mujer. O sea, pregunto porque resulta raro. En algún momento nos dijeron que lo que querían era volver al fujimorismo original, al de las bases. No se parece. No se parece. No vas a ser tal o igual como eran las bases. Siempre ahí los tiempos cambian. Pero ustedes cambian para atrás, señor. O sea, eso es una involución. Tenemos que cambiar. No creo que mostremos en el sentido de que volvamos a los años 90. Nosotros creemos en un Estado de Derecho. Siempre vamos a respetar la Constitución. Creemos que podamos dar mayores espacios a las mujeres como lo estamos realizando. Coordinadoras regionales que son mujeres, macro-regionales que son mujeres, secretarias provinciales. Y no han necesitado una ley para decir, oye, a mí me toca ser o presidir ahora la dirigencia del partido. Sí, señor. Yo lamento decirle que sí se necesita. Porque la participación... Hay una presidenta regional en todo el Perú. La participación de la mujer en política en el Perú es paupérrima. Por más buenas intenciones que ustedes tengan, la violencia contra las mujeres es una epidemia. Y ustedes no quieren la inclusión de la palabra género. Están en su derecho, pero ojo, que no defiendan el hecho de que a la mujer les importa cuando las medidas que están tomando no van de acuerdo con eso. Pero en fin, es la propuesta de fuerza popular. Nos interesa bastante la mujer. Sobre otro punto, señor Ventura, cuando usted postuló el año 16, era objeto de un juicio penal por corrupción y por corrupción cuando usted fue gerente en Ayacucho. Y yo lo declaré en hoja de vida. Quiero saber si en la lista tomarán medidas para que no hayan gente en la situación judicial en la que usted estaba cuando postuló el 16. Claro, y qué bueno que lo diga. Yo declaré en mi hoja de vida que tenía una denuncia. El hecho de tener una denuncia no quiere decir que tengas una sentencia. Esta denuncia se archivó en dos instancias porque yo fui miembro suplente de un proceso de selección. Y la fiscal, como muchos fiscales a nivel nacional que investigan sobre procesos de selección o sobre acciones de contrataciones del Estado, muchas veces no conocen la ley de contrataciones del Estado y denuncian a titulares y suplentes. Pero reconoce usted que elegir a un candidato que tiene un juicio oral mancha la imagen del Parlamento. Yo estaba en un proceso de investigación. Lamentablemente le ganó los tiempos a la fiscal y los fiscales, como muchas veces pasa a nivel nacional, denuncian porque si no le cae el órgano de control. El juicio oral comenzó con usted antes de las elecciones. Sí, sí, sí. Era algo más que la elección. Entiendo de que en juicio pudimos ejercer nuestra defensa. Y ahí están los audios, están los archivos, están los expedientes. Pueden investigar. No hay nada que temerlo. Inclusive, estando yo como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, hubo presiones de diversos lados y fueron a Ayacucho a investigar si se podría aperturar el caso, si se podría reabrir el caso. Llegaron a mi distrito de Ticlacayán, a Pasco, a la provincia de Pasco, para poder buscar de dónde lo cogemos a aventura para poder, no sé, arrinconarlo. Entonces, no la debe, no la teme. Y ahí están, ahí están. De acuerdo. Y creo que hay que respetar el hecho de que se le declaró inocente. La pregunta de Fernando iba más bien por el caso, ¿podría haber alguien que se cuele con alguna denuncia o algún juicio en curso, pero que no tenga lo que tuvo usted? O sea, la certeza de que era inocente y que iba a ser declarado inocente y que termine usando el Congreso como un escudo, como hemos visto, ¿no? Bueno, ya en el caso de Don Airet venía con una sentencia. En el caso de Benicio Ríos, que los llevó al partido de APP, venían ya con sentencia. Pero, ¿qué pasó con la ventanilla única? Se les filtraron, se escaparon. Creemos que los filtros deberían ser más rigurosos quienes nos dan estas herramientas, por ejemplo, el Tribunal Nacional de Elecciones. ¿Cuándo tendremos un prospecto de lista de candidatos de Fuerza Popular? ¿Cuándo tendremos una idea de quién es posible? El próximo domingo, o a más tardar, el 6 de noviembre, que también los plazos son muy cortos. Los que nos han dado el Jurado Nacional de Elecciones son muy cortos. Y antes del 6 de noviembre ya tenemos que tener la lista de los candidatos para el Congreso. Y finalmente, ¿cómo definiría la posición política y la posición social del partido? ¿Derecha conservadora? Nosotros somos un partido que siempre va a respetar la vida, siempre va a defender a los principios constitucionales. Nosotros creemos que viviendo en un Estado de Derecho vamos a salir de la extrema pobreza. Creemos en la inversión pública y privada, pero con reglas claras. ¿Pero no son de izquierda? No, no, no. Y no son liberales en los términos sociales. En algunos casos podría darse. En algunos casos podría darse. Ya lo iremos viendo. Y todo ese mérito al consenso que se llega y democráticamente. Mi postura muchas veces se ha perdido por el hecho de que haya perdido mi postura dentro de mi partido no voy a salir. Muy bien, nada, no es criticable. Simplemente estamos tratando de configurar cuál va a ser la propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que les vaya bien en esta aventura, porque es una aventura difícil de afrontar después de todo lo que ha pasado. Son las 8.56 minutos. Pausa. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 22 de octubre, en 1906, fallece Paul Cezanne, famoso pintor francés, cuyo trabajo es considerado la base de la pintura del siglo XX. Luego de completar la secundaria, Cezanne empieza a estudiar Derecho en 1859, pero al poco tiempo, y en contra de la voluntad de su padre, se traslada a París a estudiar arte, siguiendo a su amigo Emile Solá. Cezanne estudia, frecuenta el Louvre, y recibe, a pesar de todo, dinero de su padre. Junto a pintores impresionistas, expone en 1874 y en 1877, pero luego se separa de ellos para experimentar un estilo propio. Se considera que entre 1890 y 1905, pinta sus obras maestras, que inspiran más tarde a cubistas como George Braque y Pablo Picasso. 56 años después, un día como hoy, en 1962, el presidente estadounidense, John F. Kennedy, anuncia en un discurso televisado que un avión espía ha tomado fotografías que demuestran la presencia de bases de misiles soviéticos en Cuba, a tan solo 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Kennedy advierte que hará un bloqueo naval a Cuba y que está dispuesto a usar fuerzas militares de ser necesario. Luego de dos semanas de tensiones en las que el mundo teme una guerra nuclear, Khrushchev accede a quitar los misiles de la isla y a cambio Kennedy se compromete a no invadir Cuba y a retirar sus misiles de la frontera de Turquía con la Unión Soviética. Esto sucedió un 22 de octubre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Porque la inversión minera siempre genera beneficios en su zona de influencia, Sauder Perú presenta la primera etapa de su nuevo programa Valle Lindo, un programa de mejoramiento de la infraestructura básica del Valle de Tambo que se ejecuta con la participación y el trabajo de los mismos beneficiarios, de tal manera que la obra genera ingresos a los pobladores de la zona. Este es sólo el comienzo, porque este programa seguirá fortaleciéndose y realizando obras cada vez de mayor envergadura en beneficio de la población. Nos iniciamos para todos, los trabajadores, las familias que vivimos aquí, todos. Valle Lindo, un programa del proyecto Tía María, puestos de trabajo y obras para que la gente pueda vivir mejor. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler sólo se otorgará a parejas que pagan renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56 mil millones de dólares, recalculando tasa de inversión interactual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo. En Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente a tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Buenas noches aquí en RPP, confianza por todos los medios. Vamos a conversar de inmediato con el señor Raúl Molina, que es el viceministro de Gobernanza Territorial, a propósito de esta situación de crisis complicada en el corredor minero que une a Purimac, el Cusco y Arequipa para el traslado del mineral que sale, por ejemplo, de la minera Las Bambas rumbo al puerto de Matanani, por ejemplo. Había una mesa de trabajo, había una reunión, una conversación de representantes del gobierno con representantes de las comunidades de ese corredor por donde pasan los camiones y que demandaban, entre otras cosas, que se levante el estado de emergencia que el gobierno dispuso para desbloquear la vía, precisamente. Lamentablemente, esa conversación se ha interrumpido y lo que tenemos entendido es que se han realizado movilizaciones en el Cusco demandando, insistiendo, con el levantamiento de esa medida de emergencia. Señor Molina, buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenos días. Entiendo que estás con Patricia, ¿no? Sí, con Fernando Carvalho, ¿cómo está? Señor Molina, ¿cuál es la situación? ¿Se ha interrumpido el diálogo? A ver, nosotros tenemos una mesa de diálogo provincial con Chumbivita desde hace muchos meses. Sin embargo, el 22 de septiembre, una comunidad decidió interrumpir la carretera y a esa protesta se sumaron otras comunidades. Desde ese mismo día, nosotros hemos estado haciendo múltiples expuestos de diálogo con las comunidades. Primero pidieron la empresa, se gestionó para que la empresa de cerca a ellos no quisiera atender a la empresa. Después lo hicimos directamente nosotros. El último evento de eso es el 10 de octubre, que vamos a esa localidad, Mallorco, con el ministro de Transportes y nos reunimos en un paraje al aire libre con todas las comunidades y no expresan ninguna voluntad de dialogar y solo nos piden una agenda que era muy cerrada y que no resolvía los problemas de fondo. ¿Nos puede usted señalar algunos aspectos de esa agenda, por favor, para entender? Lo que plantearon el día 10 fue no criminalización de la protesta, derogatoria del Decreto Supremo 011, que clasifica miles de kilómetros de vías y los incorpora en el Sistema Vial Nacional, y prohibición total de circulación de vehículos de la empresa MMG. Entonces, la discusión durante esa tarde fue que esos tres puntos no dejaban ninguna salida y además evitaban los puntos de fondo de desarrollo. Y el principal para Chumbirilcas es que OEFA, el 27, unos días después de esta interrupción que hizo Cancahuani, presentó en el capital de la provincia, en Santo Tomás, los resultados de su informe de fiscalización ambiental. Y ese informe lo que hace es disponer el requerimiento a la empresa MMG de actualizar o modificar su EIA porque se han identificado que la carretera efectivamente produce impactos negativos en la vida de la gente. Y esa aspiración de modificación de la EIA es una larga aspiración de Chumbirilcas. Y como hemos dicho nosotros desde este día, esa es una oportunidad para Chumbirilcas para poder abordar una de sus principales expectativas. Y el camino no es cortar la carretera, el camino es resolver el problema de los impactos. Bueno, pero ¿qué va a pasar ahora, señor Molina? Porque roto el diálogo, porque las demandas que planteaban eran, bueno, imposibles de cumplir, quebrantar la ley, no sancionar a quienes toman la carretera o enfrentan a la policía. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el próximo paso desde su viceministerio? La primera cosa que hemos debido hacer y que tú la has mencionado en la introducción es que hemos debido establecer el estado de emergencia. El estado de emergencia no se ha hecho para afectar a la población, se ha hecho para restablecer el orden, porque ya tenía tres semanas el proceso de interrupción de la carretera y se habían sumado muchas comunidades. Sin embargo, desde dos días antes de establecer esta emergencia, nosotros hemos seguido buscando el diálogo y el 18 habíamos formalizado una reunión que fue previamente coordinada con cuatro presidentes comunales para el día domingo restablecer el diálogo con ellos. Lamentablemente, los frentes de defensa los convocaron el día sábado y los combinaron prácticamente a que no participen en la reunión del domingo. Producto de eso, durante el día domingo hemos estado coordinando con los alcaldes y ayer yo he votado una convocatoria, una sesión extraordinaria de la mesa provincial para el día de mañana en Cusco. Y vamos a buscar restablecer a través de los alcaldes la discusión de los problemas de fondo de chumbivitas, que son recursos de la minería y del Estado para el desarrollo de las comunidades, son avanzar con la modificación de leía y avanzar con una solución rápida para el soltado de la carretera que estamos buscando con el Gobierno Nacional para que ojalá en un año podamos tener soltada esa carretera. El problema es que, señor Molina, y tal vez por eso hay que también tratar de entender el reclamo de las comunidades, es que cuando la empresa ha decidido cambiar los estudios de impacto ambiental, modificar el proyecto y hacerlo de una manera distinta a cómo se aprobó, ha tenido mucho más celeridad y mucho más atención del Estado. Y eso obviamente tiene que molestar a las comunidades, más allá de que su pedido sea válido, no válido, viable, no viable, a algunos no solo se les atiende con rapidez, sino que incluso se les permite usar instrumentos que no son los apropiados para cambiar las condiciones de trabajo. Y a los otros se les mandan a los militares cuando se quejan de que las cosas no están funcionando. Usted dice vamos a minimizar los impactos del paso de los camiones. ¿Qué quiere decir eso finalmente? Van a pasar igual un montón de camiones frente a la casa de un montón de gente que no debió pasar. Entonces, ¿cómo conjugamos el hecho de que el tratamiento no sea equitativo para las empresas como para las comunidades que viven ahí? A ver, yo preferiría, Patricia, no usar el adjetivo que has usado, pero sí somos conscientes, y se lo hemos hecho notar a la empresa mucho antes de este conflicto, que la solución de transporte de mineral por la carretera no es una solución sostenible en el mediano y largo plazo. En ese marco, la empresa ya ha aceptado, ya ha iniciado estudios para instalar un mineroducto, que es la opción de transporte de mineral que abandonaron en su momento. No obstante ello, decidido eso a estas alturas, no vamos a tener el mineroducto operando sino tres y medio o cuatro años, en el mejor de los casos. Entre tanto, hay que ofrecerle una solución real a la gente. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que, si nosotros tratamos de afectar esa carretera dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, vamos a tener la carretera totalmente asfaltada, probablemente posterior a que entre el mineroducto en operación. Entonces, lo que estamos buscando es una alternativa recortada con una lógica de conservación vial para que sobre la base que existe hoy día podamos poner carpeta asfáltica. Eso puede ofrecerle una solución que no será completa, porque efectivamente la solución completa y duradera muy probablemente sea el mineroducto, pero en el corto plazo le puede ofrecer a la población una solución que mitigue sustantivamente los impactos de la carretera. Bueno, no hay tiempo ahora de que me conteste, pero algún día nos va a tener que contestar por qué los mineros consiguen cambiar el estudio de impacto ambiental con instrumentos que no corresponden como el ITS, a veces en solo 15 días. Y a las comunidades las tienen meses esperando. Patricia, sin ninguna duda que hay que fortalecer los instrumentos de gestión ambiental y en ese proceso estamos. Hoy día tenemos una OEFA mucho más fortalecida, una OEFA que le ha indicado a la empresa que tiene que actualizar y mejorar su estudio de impacto ambiental. Ya lo conversaré. Disculpe. Lo podemos conversar cuando quieras. No lo quiero interrumpir. La urgencia era saber qué está pasando en este momento, pero le invitamos, señor Molina, para contestar con detalle cómo se ha fortalecido el Estado para que no pase ni uno ni otro, ni que tomen las carreteras e impidan el desarrollo, ni que se maltrate a la población cuando tiene... Lo que hay que insistir hoy día, y si me permites interrumpirte con lo más creado que eso pueda resultar, es que nosotros queremos insistir en el esfuerzo de diálogo, porque solo es a través de eso que esas preocupaciones que tú misma levantas pueden ser discutidas con la población de chumbivitas. Y el gobierno nacional tiene toda la voluntad de buscar soluciones que efectivamente estén dirigidas a la gente. Muy bien, señor. Y antes no se hizo eso, hoy día tenemos la voluntad de hacerlo. Muy bien, a ver si se nota la diferencia. 9 y 4 minutos, martes 22 de octubre. Estamos en ampliación de noticias, vamos a una brevísima pausa. Regresamos con todo sobre Chile.